Estas son las dramáticas imágenes que observan los pobladores del cantón a posentos en Tejutla, Chalatenango, luego que la madrugada del pasado jueves, feroces llamas los sorprendieron. Una pipa que transportaba gas propano se accidentó en el lugar. La cisterna cayó a más de 40 metros de profundidad en el río de Aposentos y en su trayecto incendió todo a su paso, entre ellos una pareja de esposos quienes eran residentes en los Estados Unidos y se encontraban de visita en la zona. El primer bombazo yo salí en carrera, para afuera, porque dije yo temblor, me voy a morir en esta casa, salía afuera y cuando salía afuera, yo solo oí de un narco que se hizo así, rojo, como que era puro juego y donde cayó aquello, yo quedé acostado porque me fui al suelo y un suelo me levantó los pies y allí donde oí los gritos del hermano allá salí en carrera, me fui y el agua estaba hirviendo del río, hirviendo estaba. Y entonces me pasé y me venqué el cerco, donde toqué el cerco tenía corriente y como podía hacer unas bolsas y me pasé y agarré la llave que él me la dio y abrí la puerta, aquel humo chiloso como que era juego. Y le saqué la puerta y ya empezaron a salir ellos afuera, a agarrar aire. ¿Tienes tu cuerpo quemados? Sin ropa, el papá de él murió. ¿Murió ayer? Ayer, sí. La mía hermana estaba enferma en el hospital. ¿Está grave? Está grave, sí. El detrás y le gritaba que lo desatraparan porque estaba atrapado, sin duda como que se había quebrado una mano y el pie, él le gritaba, pero ¿y cómo iba a ir allá y allá? No podía. Yo deseaba ir, hacerme dos quizás, ir a ver el hombre porque gritaba. Nosotros pensábamos que era un accidente, sí sabíamos que era de rastra, pero no sabíamos que era una pipa y la situación es que cuando explotó los agarró por sorpresa porque no sabíamos que era una pipa de combustible y esto fue una llamarada bien grandísima para que es más, la presión pasó por todo este cañón de estos cerros, por encima del caserío y pues para arriba. Entonces, y como fue en la madrugada, se vio el gran luzazo nomás. ¿Pensaron ustedes que iban a fallecer cuando vieron la magnitud del incendio? Yo sí lo pensé en un momento, quizás lo pensé un poco, porque sentí el vapor, porque sentí que me dije yo, hoy sí quedé rostizado aquí, porque cuando se vino, cuando las bolas de juego pasaron por encima de las casas de aquí, pero como gracias a Dios los protegió y aquí también el terreno hizo su parte también, ¿verdad? Se perdieron más de nueve manzanas entre vegetación y cultivos. También nos cuentan que decenas de animales, vacunos y aves de corral fueron afectados. Se han destruido cultivos, tenemos los cultivos del costado derecho, que son casi que malamente como una, dos, tres, cuatro, cuatro manzanas, cuatro manzanas de miel para el cultivo que están dañados, porque usted sabe que el insumo de gas propano es un tóxico, esas cosechas posibles van a salir dañadas. Entonces queremos que el señor, pues allí en Bukele, el presidente se haga presente, o si no se hace presente, que mande una inspección a ver y de estos daños que colaboren en algo con las personas. Yo tengo una vaca quemada y este caballo quemado, más que todo, está quemado. Entonces allí queremos que, pues sí, si les pueden echar la mano con todos esos gastos, pues tengo que arreglar estas cercas, tengo que poner alambre nuevo, el alambre que estaba ya se fundió. Hay mucho trabajo que hacer. Hemos conocido la magnitud de daños que causó la explosión de una cisterna que transportaba gas licuado acá en este lugar. Desde el cantón Los Aposentos, en Tejutla, Chala, Tenango y con imágenes de Erika Alberto, informó Juan Urias.